¿Qué mapa es este? ¿Este es el foso? ¿Este mapa es el foso? No es el foso, ¿no? ¿Es el foso o no? ¿O el Lipani? Nah, no te preocupes, habrá más oportunidades seguro. ¿Es el foso o el Lipani? El Lipani, ¿no? Yo creo que es Lipani. Vale, ahora le echamos un ojo. Ahora le echamos un ojo. Venga. Venga, que antes perdí un scout. Antes perdí un scout por esto, ¿eh? Por no estar atento. Volvemos con los lobetes. Vamos a ver si pillamos algo nuevo. El nuevo scout ya tiene órdenes. Este es el scout número 3. El número 2 sigue avanzando. El número 1, pues, nos estamos trayendo a... Nos estamos trayendo al par de lobetes. Vale, vamos bien. Podemos meter... Me animo a meter carretilla. En breve. De lo bien que vamos. Y vamos a seguir investigando. Vale, sí que nos hace falta ovejitas cuanto antes, ¿vale? Vamos a meter carretilla. Sí que nos hacen falta ovejas. A ver si las pillamos cuanto antes. Por aquí cerquita. Se están acabando. Y el rush, eso. El rush es... Uf, mucho estrés al principio. El rush tiene mucho estrés al principio. Vamos a ver. No se nos puede acabar la oveja. Por cierto, la oveja no vendría mal a acercarla. Vale, aquí tenemos... Bien, bien. Bastantes ovejas. El problema. Vamos a traer las ovejas. Vamos a traer las ovejas. Algún lobetes tiene que haber. Ahí va. ¡Oh! Voy a matar los cuatro. Esto es un descuido por su parte. Esto es un descuido, ¿eh? Esto es un despiste grave por su parte si yo consigo matar los cuatro. Es un despiste grave por su parte. Es un despiste grave. Vale. Estamos haciendo una casa. Vamos a ir pensando en el jabalí. Antes vi un jabalí por aquí y un jabalí por acá. Este suena más jugoso. Pero fijad lo que vamos a hacer. Ojo. Aparte de tirarle un montón de flechas a este tío con la esperanza de matarlo. Que no lo conseguimos. Necesitamos mucha madera. Y el lobo lo ha matado, ¿no? Sí. Sí, eso es algo bastante interesante que se ha comentado. Lo que dice Abadakus. Vale. Venga, vamos a subir de edad pronto. Vamos a subir de edad lo más pronto posible. Y nos vamos con ocho. Mira, vamos a hacer una compra. Nos hace falta algo de madera. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo va a ser hacer un... ¡Ojo! Vale. No es el fin del mundo perder un scout. El rival ha estado listo. No es el fin del mundo perderlo. Ya está. Nos vamos a este que está más cerca. Y compramos... Ahora nos va a dejar comprar piedra. Y vamos a hacer un TC ahí. Vale. El nuevo meta es... No se hacen torres. Se hacen TCs. Ese es el nuevo meta, ¿vale? No se hacen torres. Se hacen TCs. Venga. Déjanos... A ver cuándo nos deja. Hombre, sí que habría que hacer una torre aquí para potenciar la madera. Pero el nuevo meta es... No se hacen torres. Se hacen TCs. Ya estamos tardando. ¡Gracias! Vale, parece que nos vamos a salvar por segundos. Si perdemos uno, no pasa nada. No se puede atacar jabalí desde aquí, tío. Vale, perdí un scout. Algo siempre malo, pero bueno. No es el fin del mundo. Vale, tenemos demasiada... Vamos a traducir esto en... En establo. No sé si ponen una torre por aquí. Voy a poner una torre por aquí también. No me gusta esa posición. Y vamos a hacer doble establo. ¿Pero por qué os vais para allá, tío? Vale, me está haciendo una torre ahí. Voy a comprar comida. Voy a sacar múltiples... Venga. Ahí va. Justo eso he hecho, Starfly. Justo eso he hecho. Vamos a mantenerlo por allí un poquito en secreto. Deberíamos ir a por más comida. Sí, ahora metemos arquería. Vamos a meter doble arquería. Venga, las casas. Diez para botín. No nos quedan ovejas. Vale. Muchas gracias, chavales. De eso sí que no me daría cuenta sin vosotros. Esos sí son los comentarios súper útiles. Que ayudan un montón. Vamos a meter herrería. Vamos a meter arquería. Esto es un sitio muy clave, tío. Esto es un sitio muy clave. Que en cuanto se nos acabe esto... Para eso sí está diseñado el bot. Para lo... Yo creo que le vamos a ganar. A ver... Quiero... Vamos a vender un poco de comida. Venga. Comida. Vamos a investigar defensa de flechas. Vamos a vender madera y vamos a investigar esto. Hablo de botín, se ve aquí. Ese número 500. Venga. Vamos a meterle presión. Vamos a meterle presión a su base. Y vamos a aprovechar esta metida de presión. Por llamarla de alguna forma. Para ir aquí y hacernos con el segundo jabal. Ostras, pues está lejos esto, ¿eh? No, espera. Espera. Volvemos. No vamos a hacernos con el segundo jabalí. De momento vamos a tomar estos ciervos. Que no tengo tanto tiempo para mí crear. Vale. ¿Cuántos intercambios tenemos? Aquí volvemos a hacer el centro urbano. Aquí volvemos a hacer el centro urbano. No os preocupéis. Venga. Perfecto. Pues nada. No le ha servido para nada esto. Vamos a seguir haciendo caballeros. Bueno, jinetes en este caso. Y estos ocho van a ir a por el jabalí. Ahora sí que hay que espiar un poco. Ahora sí que hay que espiar un poco, ¿eh? Ahora sí que hay que espiar un poco. Vamos a ver cuál es su plan. Creo que podemos pasar a tercera. Creo que podemos pasar a tercera. Primero esto, luego esto y luego eso. Las mejoras las tenemos. Las más importantes las tenemos. Y vamos a pasar a tercera. A ver. Vamos a empezar a tirarle torres. Ya, pero... Pero es difícil. Es difícil. Solo con los aldeanos es difícil. Lo sabía que él iba a avanzar. Vale. Pues ahora sí que tenemos que presionar. Ahora sí que tenemos que presionar. No tiene sitio suficiente para resguardecer. Venga. 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 Vamos a ver cómo hacemos esto. Más al oro Voy a... Estoy centrando... Venga Vamos a comprar madera Vamos a meterle mucha presión con los arietes Venga No creo que por tres casadas Bueno, puede ser interesante Venga Vamos a volver a meternos Venga, 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 venga Nos vamos para atrás Venga Vamos a tirar Ahora este edificio Y luego el centro urbano principal Y ahí es Gigi Vamos a ver si intenta defenderlo Venga Y ahora el centro urbano principal El centro urbano principal Se va a defender con uñas y dientes Hay que tener mucho cuidado Se me pasó... He cometido un gran error Fijaos la cantidad de oro que tengo La cantidad de piedra Esto es un error, eh Esto es un error Tener tanta... Hay que bloquear Vamos a poner a los arqueros Ahí Ahí quietos ¿Por qué? Para bloquear Bloquear lo que sería el camino Venga Venga Ya está No puedo hacer castillo Estamos en segundo Hay que matar Hay que matar aldeanos Lo veis jugando con calma Jugando con vuestra ayuda Con buenos consejos Podemos 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 ponerse nervioso Y en tono en mea culpa Yo me pongo nervioso también Con mucha facilidad Pero jugando con calma Tácticamente Estratégicamente No poniéndonos nerviosos En nos tirarnos En el centro urbano No pasa nada Lo reconstruimos También los rus están muy fuertes Es decir Los rus están muy fuertes Y los rus se ajustan mucho A mi estilo de juego Probablemente más Que mis queridos franceses ¿Vale? El número de aldeanos Fijaos Aquí se nota Bueno Aquí es Aquí es Fijaos Nos mataron uno Construyendo el segundo TC Pero Nos repusimos Nos repusimos Nos repusimos Nos repusimos Y con calma Despacito Y buena letra Pues lo conseguimos Venga Bien, bien, bien